Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Se va a inaugurar un museo en Lucero del Alba. El propietario me ha pedido que reparta invitaciones a los viajeros. Parece que ya está. Tengo que irme. Museo. Ahora lo llaman así. No se supone que tenia una misión. O sea, me ha dado una misión, ¿no? Pues ya me la misión. Ah, vale. No, lo siento. Nada. ¿Te he despejado? Ay, más o menos. He oído que van a reorganizar. ¿Dónde se supone que es esta misión? Hay que pasar por el... No me voy a tener que hacer pasar. Nos vamos a unir al ejército, de hecho. Pues mira. Vamos a hacer esto. Espérate. Vamos a quitarnos esto por ahora. Vamos a seguir lo que estamos haciendo. Y... Lo siguiente que vamos a hacer es unirnos al ejército. ¡Uh! ¡Bom! No, 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 no llegamos a entrar. No, 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 no lo tiene. ¡Vamos! Es que las túnicas de moho se venden bastante bien. Pero no hemos llegado a matar al arpillano. No hemos matado al arpillano, ¿dónde cojones ha ido la arpilla? No. 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 Vale, perdón, es que estoy ciego. Vale. Vale, perdón, 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 perdón. Vale, perdón, perdón, perdón. Vale, perdón, 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 perdón. Vale, perdón, 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 perdón. Vale, perdón, 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 perdón. Que por cierto, confirmado. He hecho muy bien en ponerlo de un segundo. Porque en efecto si es el arma que usas como principal, en cuanto lo mates, si tienes una gema... ... ... ... ... ... ... ... Tengo muchas jantúas Así que Eh, 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 eh Ha girado, ha girado Ha girado No está muy dirigida Muy bien dirigida la trampa, eh ¿Por qué está? No está muy dirigida Alegrimorio Todo esto nos va a servir Nos va a servir que flipas Vale Ah, hombre Pues yo ya te digo En cuanto hagamos esta misión No descarto Subir la 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 herrería Hasta Da el 100 Para Para tener todo lo que quiero tener La herrería Oye, eh Ni puta idea Yo me pregunto exactamente lo mismo Es como ¿Ya conoces llamas? Ya lo sé La herrería No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres tú, ¿verdad que más está en el Completely Bacter? Oh mierda No me tienen que acorralar Es que son invocaciones Hay fe No me uno No me uno No me uno Ahí está. ¿Sigue viva? ¿Sigue viva? ¿Dónde está la bruja? Pero es que estoy buscando a la bruja. Es que la bruja sigue viva. ¿Es posible que la bruja es el cuerpo? ¿Estás haciendo la bruja? ¿No? No, no. Ni menos, ni menos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Sigue viva! Tienes un ratito, leve. Vuelve, vuelve. Vuelvo legalmente. Vuelvo legalmente. Tal vez... Tengo potis de curación a todo esto. Si no, robé antes. Si, tengo una de abundancia Superdifícil, no tenía que moverlo ¿Dónde cojones se habrá ido la bruja, tío? Aprovechar y así subo el resto de las piernas Pensaba que podía ser